La Frenz es quien dicta la ley y es un maldito pulpo. Todo el mundo sabe quién dirige la organización. Le mandaremos un mensaje a Zampa, le diremos que la fiesta se acabó. Bien, intervengan ya. ¿No arriesgas la vida? Ahora hablas de tus hijas. Si un día te pasa algo, ¿qué voy a decirles? Será mejor que lo dejes, señor juez. Esto alcanza a las altas esferas. Tienes huevos, pero será mejor no volverlos a ver. ¿Mejor para quién? ¿Para mí o para usted? ¿No estés bien? Sincronización Francográfica CC por Antarctica Films Argentina